Hola amigos, hoy es 3 de marzo, es mi cumpleaños y estoy bastante feliz Tengo un plan, voy a salir hoy, voy a tener una cita conmigo misma Y estuve investigando y resulta que aquí en Chile hay un montón de cosas que puedes hacer gratis por tu cumpleaños Así que eso voy a hacer, voy a salir yo solita Hoy es viernes, mi esposo está trabajando, así que obviamente no me puede acompañar Pero bueno, voy yo sola, ¿cuál es el problema? Y bueno, para este panorama me compré un microfonito de Miniso, de esos que son chiquititos Obviamente no me puedo llevar este porque es demasiado gigante Pero bueno, me voy a llevar este Voy a hacerle el unboxing ahorita Lo más probable es que el unboxing lo suba antes de este video Así que ya los voy a dejar por aquí arribita por si acaso les interesa ver el unboxing Pero bueno, sí, voy a cambiarme, voy a ponerme linda y voy a grabar el unboxing y salimos Bueno amigos, ya estoy lista y acabo de hacer el unboxing de este microfonito Así que voy a probarlo de una vez a ver si suena bien o si suena mejor que mi propio teléfono Me encanta Hola, hola, hola Yo le tuve que poner este adaptador Igual todo el unboxing se lo voy a dejar ahí arribita por si acaso lo quieren ir a ver Ok, aquí le conecté el microfonito Tengo que probar como suena a ver, a ver como suena mejor Igual lo voy a tener que usar porque si voy a estar en el exterior, si voy a estar en la calle Sé que se va a meter mucho ruido a mi teléfono así que necesito algo que disminuya ese ruido Entonces bueno, esperemos que suene bien Igual yo vi varios unboxing de estos microfonitos antes de comprarlo para ver que tal funcionaba Parece que funciona bastante bien Pero bueno, ahora voy a tener que probarlo Y yo sé que hablo fuerte Así que espero que no se oiga mal Voy a quitarle esto a ver como se oye A ver cual es la diferencia entre usar esto y no usarlo El día de hoy vamos a estar buscando cosas gratis por Santiago A ver que encontramos A ver donde nos podemos meter y que podemos comer Ok, acabo de probar el micrófono y suena increíble, me encantó Suena mucho mejor que mi celular Y eso que mi celular tiene un buen audio Así que bueno, ya, vamos saliendo ¿Se acuerdan que andaba payasa con el micrófonito? Se me quedó Pero bueno, así la gente cree que estoy hablando por teléfono Me da menos vergüenza la verdad Lo primero que yo hago en las mañanas es tomarme un cafecito Así que vamos a ver si conseguimos un cafecito gratis Los mantendré informados Hola, disculpa, hoy es mi cumpleaños Pero todavía no tengo la tarjetita Y yo sé que con la tarjetita te dan un cafe gratis o algo así Sí, la única manera de ese beneficio es teniendo la tarjetita Teniendo la aplicación Ya descargué la aplicación y me hice la cuenta Ya, eso es decir, tienes como mínimo cinco estrellas acumuladas para que te regalen la bebida Me dio un poco de vergüenza la verdad Porque no estoy acostumbrada a pedir nada Pero bueno, sí Resulta que para que te den el cafecito tienes que haber consumido cinco mil pesos con la aplicación Para que te den cinco estrellas Y ahí es que puedes canjear tu café el día de tu cumpleaños No me dieron la tarjetita Igual yo agarré uno por, no sé, de recuerdo Pero no necesitaba la tarjetita si tengo la aplicación Lo cual es mejor Porque a veces se te puede quedar la tarjeta o qué sé yo Para que me dieran el cafecito tuve que comprar un pancito Y tuve que comprar unos frutos secos Para que me dieran para comprar el cafecito O para canjearlo, mejor dicho Me da una vergüenza grabar en la calle Pero bueno Igual aquí nadie me conoce Pero bueno Al final tuve que gastar más de lo que gustaba el café Pero bueno Ya me voy a tomar mi café Chao Estoy buscando el cine pero no lo encuentro Ah, tengo un rato caminando Pero bueno Ya lo encontraré El cine abre la una Y son las once de la mañana Pero hay otra cosa que puedo hacer desde las once de la mañana Ya les voy a mostrar Yo pensé que todo habría a la misma hora que el centro comercial Pero por lo visto no Tiene que haber investigado mejor Pero bueno Hay una cosa muy parecida a esa Que les acabo de mostrar Que también tiene entradas gratuitas el día de tu cumpleaños Pero no sé si ir porque estoy como a una hora y media También el parque de diversiones de aquí de Chile Tiene entradas gratis hoy Pero no sé También me queda Lejos No creo que vaya Pero bueno Vamos a ver Vamos a la segunda cosa gratis Yo pensé que hoy es mi cumpleaños Y escuché que Ya perfecto Estuvo genial Sude muchísimo Pero me encantó Me divertí mucho Ahora voy a esperar a que abran al cine Para ir a ver mi película gratis Piña coco Gracias Gracias Hoy es mi cumpleaños Y le dije que tenían una promoción Digo Se le regala una Palitos de agua Ah bueno Si Gracias 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 por ver el video.